Estos hechos generan atención para el partido, sobre todo con las características más bien propias a una persecución de carácter político. Siempre he manifestado que el gobierno ha asumido el Ministerio Público como el brazo impulsor de la reelección. Y así lo evidencian con este tipo de acciones. Entonces, un relato no es una prueba, una fábula no es una prueba, un cuento no es una prueba, una teoría sobre un hecho que está en la imaginación de alguien no es una prueba. El Ministerio Público acostumbra a asumir esto como un hecho comprobado y que sobre esa base actúa sin ningún tipo de medidas que vayan a preservar un principio fundamental de principio de inocencia. Por lo tanto, creo que el Ministerio Público y el gobierno, sobre todo, porque hay un paralelismo ahí, enseñó el repajo frente a esta situación. Tommy, mire, el Ministerio Público...